8, o sea, dime que es mentira esto, dime que esto es mentira, o sea, llevamos 20 minutos jugando y nos quedamos en 499, 15.999, es que yo creo que ni haciéndole apostas, o sea, me persigue la maldición, tío, me persigue la maldición, claramente. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, vamos hoy a subir a 16.000 copas y si estoy subiendo bien porque fue hace nada que subimos a 15.000 y vamos a hacerlo con 8 bit porque quiero subir a todos los brawlers a 500 copas, vale, y bueno, de hecho me he pasado y hay muchos que ya están en 600 y demás, pero el único que me falta es 8 bit y los destinos de mi total de trofeos de la cuenta y de 8 bit están entrelazados porque no sé por qué, o sea, ha sido casualidad, pero tengo 436 copas y tengo 15.936, es decir, que cuando 8 bit suba a las 500 copas tendremos nuestros 16.000 trofeos. Vamos a hacerlo en el modo de juego este que no me gusta nada, este del cementerio invisible raro, no me gusta nada porque calculo fatal, ¿no?, los tiempos, pero bueno, es un problema que... Le pasa, vamos, por lo que veo, le pasa a muchísima gente también. Tío, ¿no te das cuenta que... Me venía súper bien matarle. Me venía súper bien matarle. Y el otro se... Es que la clave era haber matado al primero, pero bueno, ya no puedo resucitar más, ¿eh? Vaya, golpe, me ha pegado la piper. Me queda ahí escondida. Vale. Vale, 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 vale. Lo necesitaba para recuperarme. Y ahora es el Darryl el que tiene que venir a por mí. Vale. Es el Darryl el que tenía que venir a por mí y claro, es que se iba quedando sin tiempo, ¿no? Vale. Primera posición. Estamos a 50, 54 copas de conseguir llegar a... Estamos a 54 copas de conseguir nuestro objetivo. Así que... Así que nada, vamos a empezar a spamear partida. O sea, básicamente partida, 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 partida. Para conseguirlo y poner a 8 obita, 500 copas, todos nuestros 500 copas y mi cuenta a 16.000 trofeos. Luego, a partir de ahí, pues nada, seguiremos subiendo. Este es el récord absoluto al que he llegado nunca. Vale. No sé cómo he fallado eso. Vale. No he gastado... No he gastado... No he gastado vida, ¿eh? Bueno, haría que te diera visión la torre esto también. A ver, tengo mucha vida, pero en este modo no... O sea, no es muy adecuado campear mucho, ¿sabes? Porque... No es muy adecuado campear porque... Lo he matado. Sí. Vale. Está bien, está bien. ¡Hala! Pero... Vaya galletas mete, ¿no? Vale, es... O sea, vamos. Con 8 bit lo que estoy haciendo mucho es colocar la torre, la que te da el buffo, pero luego no me quedo dentro de ella, ¿sabes? Porque es como todo el mundo piensa que vas a estar muy cerca de la torre para poder aprovecharlo y entonces, claro, ahí les pillas porque sabes ya luego su posición y entonces les puedes atacar de lejos. Venga, vamos a seguir... No sé si hacemos bien aquí pegándonos con un león. ¡No! Han venido entre los dos aquí a... a molestar. Vale. Estamos regular aquí, ¿eh? Siete. Estoy fatal. No, estoy muerto. Estoy muerto. Hemos empezado como súper acorralados en esta, ¿sabes? O sea, en plan de que nos han empezado a atacar por dos laditos, aunque resucitar te da bastante porque de morir los primeros, pues hombre, por lo menos hemos acabado en séptima posición y solo palmamos dos copas, ¿no? Pero bueno, aquí es casi más importante pillar una buena posición. No, 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 el rico este no. No, he tirado... Un ataque mío ahí ha sido malísimo. Tengo que matar a alguien. Tengo que matar a alguien. Pero no veo a nadie, solo el ricochet es el único... Vale. No, de aquí hay que ir. Creo que tengo... Tengo yo más vida que él. Te dan tres Vale, uf, que bien me ha venido eso Vale, desde aquí no me llega Ah, le ha matado Ricochet Está esperando a que vaya por esas para Para atacarme Ahí está, ahí está la ulti ¡Ay! Justo le había dado Y me curaba No, me gana, me gana, me gana Le he fallado, le he fallado dos disparos Tío, en estos duelos así El hecho de ser, tener un personaje tan lento Me cuesta muchísimo Me cuesta mucho, mucho, mucho Vale Sigamos Joder Es que la posibilidad de resucitar Está súper rota En este modo de juego No No Eso está por mí, no Vale Vale, y aquí tenemos a otro Ahí tenemos a otro Lo está pensando, eh ¡No! ¡No! No me lo creo Bueno, es que tenía Tenía ocho Tenía ocho cajas, ¿sabes? Ocho, nueve Vale, seis copitas Lo importante es no perder ¿Sabes? Y seguir subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Normalmente los vídeos Cuando voy a subir a alguien Los solía dejar antes con veinte Cuando faltaban veinte o veinticinco ¿Sabes? Ahora igual me he venido un poco arriba Con tantos como faltan Pero bueno Vale, ahí tenemos un otro Un compañero Está flipando muchísimo Por aquí me revienta, eh Es que con los rebotes No tengo nada que hacer Vale Ahora sin rebotes A ver qué tal Vale Estamos cuartos No No, no tenía Se ha puesto Se ha puesto a dar vueltecitas Alrededor mío Y no Y no le he podido enganchar Vale, seis copitas No pasa nada No pasa nada No vamos a ganar todas las partidas Vamos, desde luego No aspiro a ganar todas las partidas Sino aspiro a seguir sumando Si vamos sumando de seis en seis Yo estoy contento Porque de cuando en cuando Sumamos también de diez en diez Que eso ayuda Algunas veces también Palmamos y perdemos Pero con la Con la star power de ocho bits Esta que te Que respitas Se hace más raro, ¿no? Vale Este fuera Voy a pillarme Sí, me juro Perfecto Perfecto Pues súper rápido, ¿eh? Es muy, muy rápido Ese rico Vale Diez Estamos a dieciséis O sea, estamos a nada Ya de conseguirlo Ya No podemos decir que lo hemos conseguido Porque todavía no lo hemos conseguido Hasta que Hasta que no acabemos No lo habremos conseguido Pero Pero estamos muy, muy cerca De arte Lo que me mata Hay que No entiendo Cómo lo he liado tanto, tío Os lo juro que no lo entiendo También he confiado Ya digo Este no está Este no está jugando No está No está participando Y la Y la he liado muchísimo Mira Mira la BB No estoy A mí Una Piper Me destroza A mí una Piper Me destroza Porque soy súper lento En todas formas Esta partida Esta partida La hemos perdido nosotros Bueno, no es que la hayamos perdido O sea, hemos ganado cinco copas ¿No? Pero Pero Es que sabe mal Sabe como en plan Pero madre mía Qué manco O sea Qué hemos hecho, tío Con la BB esa Menos mal que resucitamos Si no habría sido lamentable Encima perder copas La Piper Piper No Está súper expuesto aquí Lo menos de aquí Como me estaban esperando Soy muy lento, tío Soy muy lento Estoy rodeado de ¡No! ¡Mierda! No tenía el autoataque puesto Bueno, tenía 11 este No tenía el autoataque puesto Entonces Claro Edith Pará Pues estaba pensando En la BB Vale Si ganamos Ya lo tenemos ¿Vale? Si ganamos Ya lo tenemos Estoy nerviosillo ¿Eh? ¡Hombre! ¿Buscabas algo, Mortis? Pues no sé si te han salido Muy a cuenta Qué injusto, tío Bueno, yo me he cargado Me he recargado Mucha Mucha vida De todo esto ¿Dónde está? ¿Dónde está el Mortis? Es el que me preocupa ¿Cómo han fallado esos disparos? Vale, ahora sí que nos vamos a quedar Tengo 4.000 Pero la cosa es que Aquí según Según vayan Pues eso es un genio Pensaba que era una Jessy Llega desde lejísimos Claro, este sabe que Ya me ha hecho suficiente daño O sea que Le basta con quedarse ahí No te voy a dejar curarte ¿Y el otro? Ah, ahora ¿Ahora quién tiene prisa por salir? No tengo manera de esconderme de él ¿Qué? Tío, ese rango Ese rango no es ni medio normal Ese rango no es ni medio normal Ocho O sea Dime que es mentira esto Dime Dime que esto Es mentira O sea Llevamos 20 minutos jugando Y nos quedamos en 499 15.999 Es que yo creo que Ni haciéndole apostas O sea Me persigue la maldición, tío Me persigue la maldición Claramente Estoy maldito Estoy maldito Hostia, ¿y este? ¿Cuánta gente hay aquí? No, de repente Voy a quitarme No No pensé que fuera a estar tan aquí A ver Ahí era bastante complicado Pero Creo Que me llevo una copa Vale Me llevo dos copas O sea O sea Que si tu juego Quieres jugar a estos Pues yo también 16.000 1 Hemos conseguido Bueno 300 Star Powers Que nos llevamos con 8 bits Que sube a las 500 copas Perdón 300 Star Points 16.000 16.001 Al final hay que darles de su propia medicina A estos de A estos de Supercell Bueno Pues nada Aquí lo vamos a dejar Por ahora Espero que os haya gustado el vídeo Que vayáis sufrido conmigo Consiguiendo Consiguiendo este hito para mi cuenta Que es el récord de copas Que he tenido nunca Vale 16.001 Es que queda hasta bonito Por mi parte nada más Espero que lo hayáis pasado muy bien Que dejéis un buen like Que utilicéis el código Albrocho4.5 En la tienda de Brawl Stars Y que nos veamos En el próximo vídeo Chao chao